La verdad es que, en nuestra opinión, el ruido impide un debate sosegado y profundo sobre el sistema educativo que se debe en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Aspectos que, junto a la comunidad educativa, deberían abordarse y no se hacen. Lo que tiene que ver con las ratios, por ejemplo, que son muy elevadas en nuestro país. O lo que tiene que ver con las metodologías educativas, ante la rigidez de los currículos, que limita la libertad de cátedra y obliga, en ocasiones, a impartir temario deprisa y corriendo. La primacía del aprendizaje memorialístico, que obliga al alumnado a engullir información frente a la comprensión profunda de las materias. O nuevas metodologías educativas, como, por ejemplo, las que recogen las escuelas bosque. Pero cabe preguntarse, gracias a estas iniciativas, cuáles son los principales problemas de la educación en España. En nuestra opinión, y a tenor de los datos, no parece que sean, como afirman las fuerzas conservadoras, esto que hemos escuchado estas semanas, de que la educación concertada, que no es más que educación privada subvencionada, está perseguida o es atacada o algo parecido. Esto choca con los datos, teniendo en cuenta que España es el segundo país de la Unión Europea con más colegios privados subvencionados, solamente por detrás de Bélgica, y 22 puntos por encima de la media europea en centros de primaria. De hecho, en nuestra comunidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hay más centros privados subvencionados, que representan el 50,4% del total, que colegios públicos, que son el 49,6%. Si en la Unión Europea nueve de cada diez alumnas y alumnos estudian en centros públicos, en España, solamente lo hacen 6,8%. Por tanto, a tenor de estos datos, no parece que haya una marginación hacia los centros privados subvencionados, los cuales siguen teniendo continuidad con la ley actual. Por si esto fuera poco, el nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado contempla una subida del 5,68% de los conciertos educativos en los presupuestos que ha presentado el Gobierno de España, con lo cual tampoco por esa vía parece justificado un cierto maltrato a dicho modelo. Si acaso, bajo nuestro punto de vista, el abordaje de la subvención pública a centros privados de enseñanza se aborda de forma moderada, porque no cuestiona la pertinencia de un modelo segregador y generador de desigualdad que se ha alejado y mucho del objeto por el que fue creado, que era para complementar las plazas públicas allá donde no se podían cubrir. Traducido al lenguaje de su bancada en sus distintas intensidades, ¿por qué tendríamos todas las españolas y españoles que darles una paguita para sostener sus chiringuitos? Porque cuando ustedes hablan de la libertad de las familias para elegir centros, en realidad lo que están hablando es de la libertad de los centros para elegir a las familias. Es decir, para segregar al alumnado, para que nos entienda todo el mundo, separarlo en función de su perfil socioeconómico. Este sí que es un problema acreditado y estudiado de la educación en España y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Algunos datos sobre segregación escolar por perfil socioeconómico. Nueve de cada diez colegios en distritos de menor renta son públicos. Y, sin embargo, en las zonas ricas tan solo representan el 46%. Es decir, los centros privados subvencionados eligen a las familias, casualmente, a las más ricas. En nuestra región, el presupuesto público para los centros privados concertados ha aumentado un 25% en los últimos diez años, mientras somos la comunidad que menos invierte en educación pública de toda España. ¿Cuánto ha aumentado la segregación escolar por perfil socioeconómico en nuestra región en los últimos diez años? Pues nada más y nada menos que un 35,8%. Esto lo recoge el informe de la Universidad Autónoma de Madrid de 2018 sobre la magnitud de la segregación escolar por perfil socioeconómico. Más datos de dicho informe. La segregación, que es un motor de la desigualdad y de la quiebra del ascensor social, afecta al 46,8% del total de los centros de nuestro país, mientras que nueve de cada diez alumnos y alumnas de familias vulnerables, el 88,9% concretamente, es decir, pobres, acuden a centros públicos. ¿Esto qué genera? Pues genera centros gueto, que son aquellos, según la ONG Save the Children, donde la concentración del alumnado con menos recursos supera el 50%. Y la vulnerabilidad de las familias determina el éxito académico del alumnado. Un menor de una familia vulnerable tiene cuatro posibilidades más de repetir curso que uno de una familia sin problemas económicos. El paradigma de todo esto es la comunidad de madre. La Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la Organización de las Naciones Unidas han urgido a España a aprobar políticas que frenen la segregación escolar. La tasa de segregación escolar de Madrid lidera la tabla europea entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de toda la Unión. Si a esto le sumamos que a día de hoy, en 2020, en la Comunidad de Madrid hay 1.600 docentes menos que en 2011, sin que haya decrecido el alumnado, sino todo lo contrario, pues vemos cuál es el verdadero problema de la educación en España, la desigualdad y la segregación escolar por perfil socioeconómico. Claro, los responsables de estas políticas, quienes las han ejercitado durante décadas en nuestra región, intentan ocultarlo para poder seguir construyendo burbujas para las élites, que es lo que termina resultando ser los centros privados subvencionados. Para ello, arman una campaña de ruido sobre falsedades fácilmente desmontables. Y creo que es una pena, porque realmente creo que nos debemos un debate serio de Estado sobre la educación en España. Primera falsedad, la concertada, es decir, los centros privados subvencionados, están perseguidos. Creo que he aportado datos ya que muestran, acreditan, que estamos a la cabeza en toda Europa de presencia de este tipo de centros. Es cierto que la ley introduce elementos correctores positivos, básicamente para regular la subvención de dinero público a los centros privados. Por ejemplo, que no se puedan cobrar cuotas a las familias para las enseñanzas obligatorias, porque esto es irregular y es algo a lo que se le ha hecho la vista gorda a lo largo del tiempo. No son voluntarias en el 89% de los casos y, cuando familias se han negado a pagarlas, sus hijas e hijos han sido excluidos de actividades, incluso en medio de la jornada. Son, además, un factor de segregación escolar de facto. En segundo lugar, prohíbe ceder suelo gratuito a la concertada. Hombre, esto está, yo creo que bien. En primer lugar, porque la cesión de suelo gratuito ha sido un vivero de corrupción a lo largo de la historia. Se hablaba antes del ejemplo, que es muy paradigmático, de Francisco Granados y La Púnica. Pero, además, es que eso sorprende desde un punto de vista liberal. Ya no ni socialdemócrata, ni de izquierda, ni socialcomunista, ni hardcore intensivo, sino desde un punto de vista liberal, que el mercado se encargue del mercado, ¿no? Bien, se dice también, además, este hecho, la cesión de suelo gratuito, es lo que ha provocado que la mayoría de los centros concertados estén y se destinen a las zonas donde viven las familias más ricas. Y también ha provocado la no oferta pública, la no oferta de centros públicos en zonas de nueva población. Y aquí en Móstoles tenemos algo de experiencia en ese sentido. En tercer lugar, se persigue la religión. Bueno, la religión se sigue ofertando de forma obligatoria en todos los centros, siendo optativa, como no puede ser de otra manera, en un país donde existe la libertad de pensamiento, para el alumnado, y lo que se establece es que no contará para la nota media, algo que es absolutamente concordante con el carácter confesional del Estado, porque es que aquí somos constitucionalistas para lo que queremos. Por último lugar, prioriza, ni siquiera prohíbe la segregación por sexo, sencillamente prioriza a los centros que no la establecen, que es una medida inteligente bajo mi punto de vista. Entre otras cosas porque la separación de niñas y niños en su proceso de formación académica, aparte de ser medieval, impropia de una sociedad del siglo XXI, no responde absolutamente a ningún valor pedagógico, responde únicamente a un valor ideológico, y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de las opciones ideológicas de cada cual. Por último, sobre la parte ya más, con toda sinceridad, irrisoria, decir que se persigue el castellano en España. Vamos a ver, o sea, el carácter vehicular del castellano, primero, que está asegurado constitucionalmente. En segundo lugar, ese carácter vehicular solamente ha venido recogido en una ley educativa, en la ley WER, ni siquiera en la LOE, que también aprobó un Gobierno del Partido Popular con anterioridad a este. Digo yo que los que hemos estudiado bajo leyes que no eran la ley WER… Le queda un minuto para cumplir el tiempo total. Vale. Entiendo que habrá una cierta flexibilidad al tratarse de tres mociones, aunque estoy terminando, estoy terminando. Que digo yo que los que hemos estudiado con otro amparo legislativo, que no era la ley WER, sino leyes anteriores, pues no nos expresamos en urdu ni en arameo, precisamente, sino que manejamos el castellano. Y luego llama la atención esta crítica cuando donde menos vehicular es el castellano es en la Comunidad de Madrid, con el modelo bilingüe, donde prácticamente todas las materias se imparten en inglés, incluida la historia de España. Claro, ustedes aquí se van al conflicto territorial con Cataluña, lo cual es muy llamativo, porque parece que tienen ustedes más simpatías por la lengua del Imperio Británico que por la de la corona de Aragón. Nada más. Muchas gracias. Solamente por contestar un par de cosas. Una, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Organización de las Naciones Unidas, lo digo porque los acuerdos internacionales que se suscriben son de obligado cumplimiento, pide, literalmente, perfilar un sistema de educación inclusiva a todos los niveles. Eso y nada más que eso. En segundo lugar, decir que cualquier ciudadano o ciudadano puede estudiar en castellano en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia. Lo que tiene que hacer también… Sí, 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 señora Guerrero, y déjeme hacer uso de mi tiempo de turno. Yo lo que no entiendo es que se vea como algo negativo que la mayoría de la población de esas regiones sea trilingüe, que hable castellano, catalán e inglés o francés, en muchos casos, por ejemplo, el de Cataluña. Como si eso fuera malo. Ha dicho usted antes textualmente que a ustedes la pluralidad les parece condición necesaria de la libertad y, a continuación, niega la pluralidad lingüística. Vamos a empezar a vivir como algo positivo la pluralidad lingüística de nuestro país, porque lo es. Y lo que tienen que hacer los alumnos es conocer el castellano, que lo conocen. Vamos, quién más, quién menos. Hemos ido a Cataluña y hemos hablado en castellano y se nos ha entendido. Y conocer, por supuesto, también el catalán o la lengua cooficial de su comunidad autónoma, tal y como establece la Constitución española. Y, por último, decir que yo estoy de acuerdo en que la repetición no sea una condición para impedir el paso del curso, porque algo que sabe toda la comunidad docente es que la desmotivación, la motivación, es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje del alumnado. Y cuántos grandes estudiantes, y podríamos hablar de nombres luego muy reconocidos por la ciencia y por la historia, se podrían haber quedado por el camino por sistemas que, además, han sido criticados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa.